Y eso justamente es lo que queremos hablar con la asambleísta Paola Cabezas para que nos comente acerca de cómo ve, unes, varias de estas propuestas legislativas que ya están ahí presentes. Asambleísta, le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Asamblea Trabajo, Ambra, medio de comunicación digital. Muchas gracias, asambleísta. Quisiéramos afinar el tema con su internet. Lo tenemos un poco pausado. Esperaríamos que se estabilice la señal para iniciar brevemente esta conversación. Bueno, lo que ha sucedido en las últimas horas, la renuncia del actual, ahora sí, excontralor, subrogante Pablo Selly, una carta de renuncia que se emite, es atípica, se emite como persona privada de la libertad. Pero ahí está avanzado el pedido de un juicio político. En realidad, el país está al pendiente de lo que diga, haga la Asamblea Nacional. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Sabemos que incluso si un funcionario público o funcionaria renuncia, el juicio continúa. Continúa y esto lo va a tratar la Asamblea. Desde el bloque de UNES, sabemos que en las próximas horas también van a seguir conversando sobre esta situación. ¿Qué procede en la Asamblea Nacional luego de conocer la renuncia del señor Selly? Bueno, lo que procede es continuar con el juicio político. La ley es clara. El que el contralor subrogante haya renunciado, y esto es atípico, porque renuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana cuando su renuncia debería ser presentada ante la Asamblea Nacional. Porque, de acuerdo a la ley, este tipo de cargos se los posesiona dentro de la Asamblea Nacional luego de que el concurso se realice dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pues bueno, todo lo contrario. Esto obedece justamente al resultado del trujillato. Hay que ponerle nombre y apellido a esto. En realidad, la desinstitucionalización o parte de la debacle institucional que vivimos con la Contraloría General del Estado viene a partir de la consulta popular que hizo tanto el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como la Corte Constitucional. Por eso usted ve que el señor Selly, en vez de renunciar ante la Asamblea Nacional, su renuncia la presenta ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo que procede es continuar con el juicio político. El que haya renunciado no lo exime de la responsabilidad política o, en este caso, de la responsabilidad que tiene ante el juicio político que está siendo justamente llevado por nuestro compañero Juan Cristóbal Lloret, asambleista de la SUA y de las filas de la Revolución Ciudadana de la bancada UNES. Es importante también recordarle a la audiencia que este juicio político fue interpuesto el año anterior. Fue interpuesto justamente en el periodo de la asamblea anterior. Sin embargo, el blindaje que también existía ante este funcionario y un blindaje que era, desde los mismos medios de comunicación, un blindaje político porque lo sostenía el gobierno de Moreno y en ese momento, pues evidentemente, era funcional a los poderes fácticos, era funcional a ciertos medios de comunicación, era funcional a los que en ese momento cogobernaban con Moreno y existió el blindaje que tuvo este señor hasta que, evidentemente, la justicia de Estados Unidos tuvo que presionar para que la fiscal general del Estado haga su trabajo. Porque si no conoce el pueblo ecuatoriano, de lo que se lo acusa al señor Selly, es un delito o había ya indicios desde hace dos años y medio atrás. Nosotros lo denunciamos. En ese momento, acuérdense, que el sobrino de Selly cayó preso. Nadie hizo nada en el país. Recién ahora, que ya se convierte en una alerta internacional y que Estados Unidos empezó a presionar a la justicia ecuatoriana, que se tomaran cartas en el asunto, en el caso de Selly, recién la fiscal general del Estado decide hacerlo. Pero insisto, esto es algo que nos debe dar vergüenza como país. Primero, porque eran alertas que estaban dadas. Segundo, porque todos sabíamos que el señor Selly no era contralor. Un contralor que nunca cumplió con los requisitos para hacerlo, nunca fue posesionado en la Asamblea Nacional. Y el transitorio nos dejó este problema que ahora está ocasionando grandes dificultades, porque el mismo Consejo de Participación Ciudadana no puede encargar, que se entienda claramente, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene facultades para encargar un contralor. Y la Asamblea Nacional está buscando ahora, hemos escuchado a los titulares, trabajar en una ley interpretativa para buscar una salida jurídica, no política. Porque escuchamos al Procurador General del Estado decir que esto es una salida política. No, señores, aquí no nos vamos a inventar normas inexistentes. No vamos a poner a dedo, como ya pasó con Selly, poner a dedo a personas prestantes, porque de eso se trata, hay que buscar personas prestantes para que puedan estar en esos cargos. Entonces, sí hay un vacío jurídico y hay un problema institucional generado desde su génesis a partir de la consulta popular de Truquillado. Y justo sobre, brevemente, sobre este tema, para no, si bien es importante la rendición de cuentas de un funcionario público, en este caso el señor Selly, no centrarnos solo en la persona. ¿Qué pasa con la institucionalidad de la contraloría y de algunas otras funciones, funciones, funciones públicas? Se está hablando de cómo fortalecer, de reforzar desde la Asamblea Nacional estos términos. Sabemos que entrará o debería entrar a concurso, debería llamar a concurso el Consejo de Participación Ciudadana, un proceso que no está a la vuelta de la esquina, que llevará su tiempo o debería de llevar su tiempo. Pero, ¿qué pasa con este desgaste de las instituciones? Porque, claro, y podríamos recordar y hacer memoria un poco más atrás, el señor Pablo Selly fue funcionario desde mucho más antes y tenemos el problema también con el ex contralor, el señor Pollitt. Entonces, este es un tema también, no solo de personajes y actores políticos, sino de fortalecer el nivel de institucionalidad en el Estado. Por ejemplo, usted ha hecho algo, mire, usted ha hecho un análisis que es necesario, porque la institucionalidad no es la malo, el sistema no es el malo. No podemos cambiarlo todo por un corrupto. Y usted ha hecho un punto muy importante. Selly, ¿desde cuándo está en la Contraloría General del Estado? Empecemos por Pollitt. Pollitt fue funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez, fue gobernador, asambleísta, parlamentario altino, cumplió, es más, era una pieza clave dentro del gobierno de Lucio Gutiérrez. En el 2000, que llega la Revolución Ciudadana, recuérdese que él llega a ser contralor con el apoyo del Partido Social Cristiano y varias facciones políticas del país. Entiéndase eso. Luego, se genera la institucionalidad, la elección del contralor, y él queda electo. Estamos hablando que Pollitt y Selly vienen dentro de la estructura de la Contraloría General del Estado mucho antes, muchísimo antes. Y allí si yo coincido, no es la institucionalidad la mala. Son personas que se hacen de estos cargos y que los utilizan justamente para la corrupción, la impunidad y todo lo que han hecho estos dos sujetos, porque son los dos a la vez. Entiéndase de dónde viene Pollitt, de dónde viene Selly, que justamente es el contralor de Pollitt. Y allí yo insisto, porque se está diversando, o se está tratando de dañar la posibilidad de la participación ciudadana dentro de la selección de las autoridades. Y eso, creo, cuando el espíritu de la Constitución de Montecristi fue justamente eso, sacar las narices, y disculpen que utilice este término, sacar las narices de las fuerzas políticas para darle un ámbito intermedio para que las autoridades puedan ser elegidas bajo concurso, en donde la ciudadanía pueda participar, donde haya veer un día ciudadana. Todos esos elementos no son los malos. Entiéndase, hay que fortalecer la institucionalidad existente, porque hay que recordar que esa institucionalidad existente ha sido avalada a través de consulta popular o a través de la Constituyente de Montecristi. Entonces, no son los mecanismos los malos, son los malos funcionarios y los corruptos. Entonces, ¿allí qué nos queda? Fortalecer lo existente, fortalecer lo que tenemos, y sí, allí sí ser muy exhaustivos a la hora de elegir el nuevo Contralor General del Estado y elegir a las autoridades que van a estar en esos cargos. Miren lo que pasa, yo sé que de repente estamos hablando del Contralor, pero veamos el papel nefasto que está haciendo el Procurador General del Estado. Cuando el Procurador es el abogado del Estado, es el que tiene que estar al servicio de los ecuatorianos para cuidar nuestros intereses. ¿Y qué hace? Ante el fallo del CIADI, ¿qué dice él, señor? Perdón, el fallo que hace sobre el tema de DENCO, que tiene que pagar el país 412 millones de dólares. ¿Qué dice él? Señores, vamos a hacer juicio de repetición. No hace absolutamente nada por cuidar los intereses del país. Acaban de suscribir, ingresar a Ecuador otra vez al CIADI. Y todo esto perpetuado desde la institucionalidad criada desde Tunjillato, en donde a la cabeza está el Procurador. Entonces, no se trata de la institucionalidad, sino de las mujeres y que no protegen a los ecuatorianos. Y en eso tenemos que estar todos claros. Asambleísta, queremos cambiar un poco de tema. Y este fin de semana el país vio o conoció de un tema bastante complicado dentro de los medios de comunicación. Incluso hay, digamos, algunas versiones que hablan de racismo, incluso de delito de odio. Pero queríamos comentar un poco acerca de esta situación con usted, dado que en la Asamblea hay un proyecto o ingresó un proyecto que estaría derrogando la actual ley de comunicación. Hablamos del proyecto de libertad de expresión presentado por el oficialismo. ¿Cuál ha sido, cuál es la lectura de la bancada de UNES al respecto de estos proyectos de ley? No es ahora. Apenas se presentó un proyecto de comunicación. Parece que tenemos un pequeño problema. ¿Partí de que no hay? Sí, tenemos un pequeño, disculpe, asambleísta, tenemos un problema de conexión. Se cortó completamente la transmisión. Esperamos unos segundos nada más. Y esto, evidentemente, y así he estado en las redes sociales, se refiere a lo que sucedió en el espleno en TC Televisión de un programa del medio digital, La Posta. Se ha levantado debate, no para negativamente, como para echar tierra sobre lo que pueda ser un proyecto de comunicación o no, si no se levantó el debate sobre un principal tema, la autorregulación, los medios de comunicación pueden establecer sus, puede autorregular sus contenidos, o el Estado, el gobierno en este caso, debe garantizar los derechos de comunidades, de poblaciones, niños, niñas, adolescentes, mujeres, tal y como lo contempla la actual ley de comunicación. Ahora sí, regresamos nuevamente con la asambleísta Paola Cabezas. Pero, por mí, listo, pues la verdad está un poco inestable el internet donde me encuentro ahora. Pero como les decía, apenas llegó el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, vimos y en lo personal vi mis alertas. Primero porque hay un antecedente. Recuérdese que el gobierno de Moreno eliminó el reglamento que es el que permite el funcionamiento de la ley. Ya la vaciaron. Desde que eliminaron el reglamento, dejan evidentemente ya complicada la aplicación de la ley de comunicación. Y llega el gobierno de Lazo, presenta este proyecto, en donde elimina los 91 primeros artículos, que es donde está la columna vertebral de la ley de comunicación que habla de los derechos. Jorge y Verónica. Lo que hizo Noche Lacosta está secundado, si el término cabe, por la ley de comunicación de ser aprobada tal como está. Porque elimina justamente estas dificultades o elimina esto de que los medios de comunicación tengan el cuidado de evitar transmitir contenidos racistas, machistas, xenófobos. Esto está contemplado en la ley que presentó el señor Guillermo Lazo, eliminando todo esto. Lo que pasó, lo que ha pasado, es una cosa. Lo que está pasando, es necesario, indispensable. Y debe existir un debate nacional, no solamente de los dueños de los medios, porque la ley que presentaron Jorge y Verónica es una ley de medios, no es una ley de comunicación. Es una ley que le da un cheque en blanco a los periodistas y dueños de los medios para insultar, vejar, ya sentenciar desde los titulares. Y no hay una contraparte que garantice los derechos de los lectores, de los televidentes, de los oyentes, para poder buscar un espacio. Es más, acuérdense que cuando se elimina la Supercom, se crea otro mecanismo para que las personas que se sientan agredidas o agraviadas por un contenido dentro de un medio de comunicación, podrían ir a la defensa del pueblo. Lo que pasó con la Costa debe alertarnos a todos los ecuatorianos, solamente a los medios de comunicación, a los periodistas, a los ciudadanos que hacen uso. Esto debe ser un debate nacional, porque en realidad, si dejamos en manos de los medios corporativos, sin ningún filtro, los contenidos comunicacionales, estamos viendo lo que puede suceder y que ha venido sucediendo con total impunidad al haber vaciado la ley de comunicación. Ahora, asambleísta, dentro del tratamiento legislativo de este proyecto de ley, muchas veces se hablaba de que este proyecto podría ir a la Comisión de Derechos Colectivos. Otras voces, en cambio, hablan de la Comisión de Relaciones Internacionales. Finalmente, ¿ustedes qué presión o qué acciones están viendo como para ver finalmente en qué comisión recae este proyecto de ley? Bueno, justamente yo soy integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Las reformas a la Ley de Comunicación en el periodo anterior se trataron de nuestra comisión. Ahora vemos con sorpresa que el proyecto de ley ha sido enviado a la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Cuánto el proyecto tenemos que aportar? En las garantías constitucionales e interculturalidad, el proyecto debió llegar a nuestra comisión. Pero, por intereses del ejecutivo aquello que este proyecto esté en una comisión en donde tenga garantía, esta comisión está siendo dirigida o presidida por un co-ideario del gobierno, supongo que por allí ve el tema de que la ley vaya a esa comisión. Sin embargo, más allá de donde se ubique la ley, todos, absolutamente todos quienes hacemos parte del proceso de comunicación tenemos que participar. Porque esta ley no puede quedar como la ha mandado el ejecutivo. Hay que fortalecerla y hay que darle sentido justamente para el fortalecimiento de los derechos de los ecuatorianos a una comunicación contrastada, verificada y que sobre todo respete los derechos humanos de todas y de todos. Para cerrar este tema nada más, pero en la Asamblea Nacional no existe, y hablo desde el desconocimiento, no existe una reglamentación, un orden que puede establecer justo las competencias de cada comisión y la pertinencia de una ley u otra, porque digo, una ley que garantice el derecho a la comunicación en la Comisión de Relaciones Internacionales como que no me suena tanto y sí me suena más a que es un derecho que se debe garantizar justo dentro del ámbito de las garantías constitucionales, los derechos colectivos, u otro espacio, pero Relaciones Internacionales, ¿la Asamblea puede tomar este tipo de decisiones y enviar a donde le plazca los proyectos de ley? Creo que ahora pudiéramos hacer una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, pero desafortunadamente, Jorge y Verónica, el CAL es el que califica los proyectos y en cualquiera de las comisiones en realidad sí y que requiere un tratamiento distinto, sobre todo por el enfoque de interculturalidad y turinacionalidad, entendiendo que los medios de comunicación comunitarios que justamente trabajan en el sentido de darle pertenencia a la voz de los pueblos y nacionalidades indígenas, apropatorianos, montuvios, y que tenemos que jugarnos también muchísimo por la permanencia y sostenibilidad en el tiempo de los medios de comunicación comunitarios, sí nos preocupa que no vaya a nuestra comisión. Sin embargo, insisto, donde se encuentra la comisión, la gente, los ciudadanos de a pie, los medios comunitarios, todos van a ayudar a ese proyecto de ley porque no puede quedar como está. Sencillamente es un disparo en la cien a todos los ecuatorianos si esa ley de comunicación pasa tal como está. Asambleísta, nuevamente cambiando de tema para finalizar ya, queríamos preguntarle, en días pasados conocimos un pronunciamiento de la Comisión de Protección de Derechos de acá de Quito que mencionaba acerca de la acción o de la presentación pública de un asambleísta de UNES con respecto al caso de la despenalización de aborto, un proyecto de ley que fue enviado nada más la semana pasada por la Defensoría del Pueblo a la Asamblea. Queríamos conocer qué, digamos, expectativas se han puesto en UNES a propósito de este accionar de la asambleísta Pierina Correa y un poco conocer cuál va a ser como lo que suceda en la Comisión de Ética del Partido. Bueno, hay dos elementos. Primero, el pronunciamiento de la compañera Pierina por título personal. Evidentemente, había una contraposición por ser la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Evidentemente, sí, una situación compleja porque hay varias lecturas y coincidimos, coincidimos en que en el caso de una persona estar ocupando un cargo como legisladora en un estado laico, las condiciones personales pasan a un segundo plano. Hay que garantizar los derechos, la re-victimización de la línea en un espacio abierto, ha traído muchas críticas y creo que en ese sentido habría que revisarlo. La misma compañera Pierina ha emitido un comunicado explicando un poco el tema, pidiendo disculpas en ese caso y en lo que respecta a la Asamblea Nacional debe ser tratada que la emitió para que sea la Asamblea Nacional que tenga que trabajar en ese cuerpo legal y en ese sentido estamos abiertos. Ahora bien, dentro de la bancada UNES habemos, evidentemente, nosotros, dentro de nuestra propuesta tanto legislativa como de gobierno, estaba justamente apoyar el tema de la interrupción del embarazo en casos de violación. No es un tema nuevo, nosotros dentro de la bancada además somos más del 51% de la bancada somos mujeres, en su mayoría estamos pues justamente empujando que se garantice este derecho porque son las mujeres pobres, las mujeres rurales, las mujeres de sectores periféricos las que se perjudican al no existir una norma que garantice que justamente el Estado y la salud pública las atienda ante una situación tan delicada como esta. Entonces, estamos a la espera de que ya el CAL califique el proyecto de ley que sepamos a qué comisión va y en esa lógica hacer el tratamiento correspondiente porque los derechos insisto no se pueden poner bajo consulta popular y las niñas son niñas no son madres eso lo tenemos claro y lo trabajaremos dentro de la Asamblea Nacional entre todos los 137 legisladores que conformamos este ente legislativo. Es decir, quedaríamos con una posición diferente a lo que fue UNES o Alianza País en el 2013 justamente cuando se trató un tema similar ¿habría todo actualmente un cambio de la perspectiva en este tema? Bueno, Verónica, le dije nosotros nos inscribimos al Consejo Nacional Electoral con esta propuesta. No es un tema por la coyuntura o por el momento. Es solo cuestión de que ustedes vayan y revisen cuál fue nuestro plan legislativo y nuestro plan de gobierno y es más creo que fue la única candidatura que habló sobre economía de cuidado que hablamos de los derechos de las mujeres que hablamos justamente de quitar el IVA a los productos de higiene sanitaria porque también se están discutiendo en el mundo si hablamos de derechos para las mujeres deben ser transversales y están dentro de nuestra propuesta legislativa y de gobierno no es un tema del cual hayamos cambiado en este momento está justamente esta discusión en la sociedad y la tenemos que asumir la tenemos que asumir porque es lo que hoy requiere esta nueva sociedad que ha evolucionado que requiere que se reconozcan y se respeten los derechos de las mujeres Hola cabezas agradecemos su participación sabemos que está con la agenda copada pero finalmente entablar estos diálogos son temas trascendentales la institucionalidad del estado la garantía de derechos y finalmente el rol que cumple en la asamblea nacional tan echada para menos para abajo en los últimos años que es un espacio de participación y de exigencia de derechos indudablemente esperamos tenerle en una siguiente oportunidad así será gracias Jorge y Verónico muchas gracias y toda su audiencia gracias gracias a todos y gracias a todos gracias a todos Gracias.